Antes de que continúen viendo este video, tienen que saber que está dividido en dos partes Botonito, el más bonito, en su canal de YouTube también tiene un vlog súper lindo Yo tengo la parte de la mañana y él tiene la parte de la tarde Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Amigos, estoy súper hiper mega recontra Archie feliz Porque hoy voy a grabar algo muy lindo Y por lindo me refiero a él Y esta era la sorpresa Amigos, estoy muy contento, lo juro Estamos en la estación de trenes de La Sabana Estoy muy feliz, amigos, empezando porque yo nunca en toda mi vida he montado en un tren Y ese siempre ha sido mi sueño de toda la vida Vamos a entrar, corramos Por primera vez en toda la historia, Botonito y yo hemos llegado temprano a algo No lo puedo creer La Virgen de Guadalupe, güey Sí, 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 llegamos, 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 llegamos Llegamos a la plataforma 9-3-4 directico para Hogwarts Expreso Hogwarts Esto es como si estuviéramos de viaje en Londres, son los que más pobres Vale la pena la madrugada, hijuemadre Hijuemadre, vale la pena despertarse un domingo a las 5 y media de la mañana, hijuemadre Me imagino el rey si no opinas todo, como youtubers mueren en un tren Miren nóis, la situación está 5 y media de esta noche, puerta a la Luc två Y оказan losnyes, aquí está arriba del norte Sit because you are Coming soon Somos tan bellos que paramos el tráfico ¡Ni quiero! ¡Sala, India! ¡Chau! 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 Se solicita que Botonet no saque la cabeza por la ventana. ¿Entendiste? Entendido. ¡Colombia, Colombia! Nada puede detener este sueño que está real. ¡Señor! ¡Adiós! ¿Cómo te parece el recorrido? Saluda a Cristian. Y él es Samuel, son de Venezuela. Cristian se llama igual que yo, ¿a que no adivinan cómo me llamo yo? Ya. Ya tenemos amiguitos. Tú y amigos, tenemos tú y amigos. Vamos a llegar a la estación de Usaquín, fundada en 1944 por el señor José María Colón, 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 Colón y de los Toros. Por todas las cantas de los monos. Música, maestro. Mucha música en el Turist Tren. Música, maestro. 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 Llegamos a Gardaena. Llegamos a Gardaena. Llegamos a Gardaena. Llegamos. Amigos. Nos acabamos de tomar unas fotos divinas, sacárnoslas como David. Una persona que acabamos de conocer y ya saben cómo se llama. Ahí está el tren, el cual tenemos que subir a las 12 y media. Muy lindo todo, muy lindo todo. Hola papi, ¿cómo vas? Pero estamos que nos partimos del hambre porque ninguno de los dos desayunó. Estamos en el parque principal de Zipa. Zipa Kira. Zipa Kira. Que lindo. Acompáñenos a conocer las canchas de skateboard. Ya llegamos. Ya. Tantas rampas y te deslizaste en mi corazón. Tan boba. Amigos, Botonero está grabando un video que va a salir en su página de Facebook. Y en este momento vamos a probar esta arepuela. Aeropuela, que le llaman acá. ¡Arepuela! 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 Pregúntemele a la gente de los que es Arepuela. Se llama Arepuela o Aeropuela. Arepuela. Arepuela. Arepuela, ¿sí ve? Estoy diciéndole arepuela. Vamos a probar una arepuela. Quiero que lo vean en el video de Botonero. Amigos, estamos en la plaza principal de Zipa. Quiero decirles que es demasiado bonita. ¿Cómo no? Nos acabamos de encontrar con una botonita. Es un lugar muy lindo. El clima está delicioso. Creo que hoy era el día perfecto para venir a pasear a Zipa Kira. Se ve demasiado lindo. De verdad. Me siento tan contenta con este paseo. Aunque hasta su vida me está matando. ¿Por qué queremos llegar allá? Acá. Amigos, hay algo que ustedes no saben de mí y es que soy una persona súper, súper, súper ansiosa. Entonces el tren va a arrancar a las 12 y media y me separe pues por unos segunditos de voto y ya no llega. Entonces estoy como, Dios mío, no llega Botonet. El tren va a arrancar. ¿Qué tal nos deja el tren y él no llega? A few moments later. 12 y 29 minutos llega Botonet. Llegué. Nosotros estamos ubicados en el vagón L y entramos en el vagón F. F, G, H, I, J, K, L. ¿Qué pasó? Ok, nos toca por la siguiente. Ah, es que esta es la cafetería. Bella dama, princesa, luz de mis ojos, sigue, baja por acá. Dios mío, corre, corre, nos va a dejar el tren, corre. Las puertas están cerradas. Nos toca dar pala, güey. Tenemos que pasar por delante del tren. No se puede. Ven, rápido, ven, voto, corre. ¿Qué nos cuesta dar la vuelta? Mucho. Ya llegamos. Damos la vuelta y nos montamos. Casi me muero. Mi corazón está muriendo. Dios mío, amigos, teníamos tanto miedo. Ustedes no se imaginan las cosas así. Amigos, casi nos deja el tren. Fab, si lloraste, se nos hubiera dejado el trencito. Fab, retweet, like. Antes que nada. Bonita, yo tengo un regalo para ti. ¿Qué? No, pero yo no te tengo nada. Si quieres, déjame el video hasta acá y en el otro video. Ve mando el regalo. Yo estoy muy feliz. Soy como muy afortunada de tener a alguien tan lindo como tú. Con el tiempo no se han ido aquellas tardes de colores. Aunque el viento se nos lleve los momentos. Cambia todo y todo cambia hasta la forma de querernos. Ok, amigos, así que lo que vamos a hacer es que más bien yo le voy a entregar los regalos que le tengo a Lucía que tú no vas a ver, pero se los voy a mostrar. Pero aquí está el otro. Espera, ahí están. Y estos regalos se los voy a dar a Lucía y más bien que ella los destape en mi canal. ¿Te parece? Vayan a mi canal que yo también voy a hacer un video, pero voy a hacer la segunda parte de este videoblog. ¿Qué pasó después? ¿Será que en el viaje a Cajicá sí nos deja el tren? ¡No se pierdan el próximo video! No olviden que todo esto ya lo vivimos y lo contamos en redes sociales. A mí me pueden seguir como arrobaNemonaSoyYo. A mí me pueden seguir en Twitter como arrobaBotonet. Y en Instagram como botonetsaymeow. ¡Y tengan lindos días! ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!